Una de las acciones más importantes de este gobierno pues era precisamente limpiemos la casa, que es el programa que arrancamos cuando empezamos la administración, que consiste precisamente en mantener limpias las calles, los hogares, los espacios públicos y demás. Por eso es que hemos arrancado ya casi concluyendo la limpieza del arroyo Los Durandos. Ustedes saben que es un arroyo en el que pasa agua limpia, tiene hacia arriba, aguas arriba hay un venero que está permanentemente corriendo agua, sin embargo pues la falta de limpieza lo estaba haciendo muy desagradable. Y bueno pues hemos llevado gente porque ese trabajo requería de un trabajo a pie, a mano, no en máquina, porque en varias ocasiones la máquina se nos atoró porque es un lugar donde es muy complicado meter la máquina, pero contratamos alrededor de 15 personas para hacer ese trabajo y de verdad pues muy contentos y espero que ahora la comunidad lo cuide. Vamos a, inclusive la próxima semana vamos a ingresar por Cabildo la petición de multar a las personas que tienen basura tanto en ríos como en arroyos para que a nadie le sorprenda que la gente que tire en el río, que deje su basura o en los arroyos, aviente un colchón o una llanta o lo que ya no le sirva, va a ser sancionado, no es la intención, no es una intención de solamente que sea ponerla un cobro, sino que la gente aprenda a estar en espacios limpios y sobre todo aprenda a que hay que cuidar los ríos y los arroyos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!